¡Hola, hola! ¿Cómo están mis mujeres hermosas? Bienvenidas nuevamente al canal. Como se pueden dar cuenta, nuevamente mi hija nos está acompañando. Quise estar aquí abajo conmigo viendo las prendas. Tiene un montón de ganas de que le llegue ropa a ella. Yo espero que ya en el próximo pedido le llegue ropita a ella. En este video quiero hablarles acerca de las grandes ofertas que van a encontrar en la tienda de Shein. Como saben, acabo de pasarle un buen fin y ahora ellos les traen las ofertas del Black Friday que me estoy como trabando mucho. En esta ocasión encontré muchas prendas súper bonitas. Se van a estar dando cuenta en el transcurso del video que casi todo es para invierno. Pero en esta ocasión pedí algunos artículos de hogar que estoy súper emocionada por mostrárselos. Porque yo casi nunca pido este tipo de artículos en la tienda. Solamente me voy por ropa, zapatos y bolsas. Casi nunca para... me voy a esta sección de artículos y en este video se los voy a mostrar. Tengo un código de descuento por si están interesadas en ir a comprar algo. Pues bueno, para que lo apliquen, en la que esta información lo van a encontrar junto con todos los links de las prendas. Así que una vez dicho todo esto, espérenme que voy a mostrarles primero lo de hogar. Voy a comenzar con este termo. No sé si ustedes sepan, pero yo soy amante, amante de los termos. Soy doña termos porque aquí me tomo mi café, mi té, agüita. O sea, lo que sea, todo el tiempo estoy con un termo en la mano porque me gustan mucho. Y vi estos en la página y dije, bueno, vamos a probarlos a ver qué tal. Y este en especial me llamó mucho la atención. Es blanco, pero hay en diferentes tonos. Me gustó mucho, conserva muy bien el calor y también el frío. Yo ya lo probé, chicas, y me gustó. Sí, porque esa niña me roba todas mis bebidas. Y bueno, ahora les voy a mostrar otro artículo que de verdad me gustó mucho y siento que me hacía mucha falta. Miren, es este organizador, miren, de plástico y trae tres cajoncitos y estos vienen afelpados. Miren, yo aquí nada más agregué algo para que vean cómo es que se puede ver. Y este lo encuentran en diferentes tonos. Miren, aquí no metí nada, pero son tres cajoncitos. El de arriba me gusta mucho porque pueden poner aquí anillos y aretes, ¿verdad? Sí. Y este se va a ir directito al tocador de Valeria porque ella tiene muchas chucherías que va a meter aquí. Y muchos, muchas pulseras y... Collares. Muchos collares. Ajá. Entonces este se va a ir directito a su cuarto, pero se los quería mostrar por si andan en busca de algo así, bien económico. Y siento que está bastante bien, de verdad, súper, súper bien. Está bastante bien. Está bonito, ¿verdad? Sí. Hay en diferentes tamaños, pero este me gustó mucho. Entonces, hija, para que te lo subas a tu cuarto. Sí. Y bueno, ahora les traigo este aparatito que van a amar sí o sí. Yo soy amante del café. Me encanta el café. Y últimamente lo estamos tomando, bueno, lo estoy tomando, lo estamos... Lo estoy tomando con lechita y me encanta que la leche esté espumosita. Entonces, vi esta aparatito, miren. ¡Tarán! Ahí para que lo tengan a un lado de su cafetera. Y lo que me encantó es que funciona con pilas. Lo abren por esta parte. ¡Ay, Dios! Y aquí le meten sus pilas. Por aquí van a estar viendo un videíto de cómo es que deja la leche. A mí me encantó. Entonces, sí, se los súper recomiendo. Me encanta que Shein... Cuidadito, mi amor. Me encanta que Shein tenga todo tipo de productos en su página. Entonces, súper recomendado este producto. De hecho, hay varios. Pero yo vi este y dije, bueno, vamos a probar por este. Pero me imagino que los otros que hay similares también son muy buenos. Y bueno, ya por último me pedí estos zapetitos que van a estar viendo por aquí. Y siento que me hacían mucha falta para mi desayunador. Porque tenía unos muy enormes y siempre se empalmaba uno con otro. Entonces, vi estos que tenía muchas ganas de pedir. Son redonditos. Y, ¡oh, Dios mío! ¡Qué gran elección! La calidad es muy buena. Yo pensé que vendían un poquito más chafones. Y la verdad es que no. Entonces, también se andan en busca de algo para su desayunador. Esto es como el toque ideal. Y bueno, eso ha sido todo por el video. Esperamos que les haya gustado, ¿verdad? Sí. ¿A qué las invitamos? A que se... A suscribirse. A que se suscriban. Y si les gustó el video, que nos regalen un like. Y por supuesto, que lo compartan. Nos vemos en el próximo video. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.